La Palabra de Dios ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a nuestra iglesia! ¡Vamos a la Palabra de Cristo! ¡Yeah! La idea número dos Quizá cantan el lleno de alabanza para darnos a nosotros un chance a llegar un poco tarde a la iglesia ¡Ay, ay, ay! Voy a llegar súper tarde a la iglesia A ver, ¿qué hora es? ¡Ah, no importa! Todavía está cantando Ok, ahora sí ya estoy lista para ir a la iglesia ¡Uy, estoy súper tarde! ¡Ya terminaron de cantar! ¡Cartera! Ahora sí, vamos ¡Ay, espérate! ¡Se volvió la Biblia! ¡Ahora sí estoy tarde! Quizá lo hacen para que nosotros podamos socializar y conversar un poco antes de que comience la predica Oye, ¿qué tal estuvo la quinta noche? Cuéntame, ¿qué hicieron? Otra idea es que quizá cantan esas canciones para que nosotros tengamos tiempo para leer Quizá los anuncios o algún panfleto que nos entreguen cuando entramos, ¿no? O a lo mejor leer un buen libro ¡Oh! ¡Jacob! ¡Ups! Tal vez lo hacen simple y solamente para que nosotros podamos disfrutar de la música Estas ideas son un poco locas Quizá hay una mejor forma de saber realmente qué es la alabanza ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de la alabanza? En el Salmo 100, versículo 2 La Palabra de Dios dice Servir al Señor con alegría Venir ante Él con cánticos de júbilo La Palabra de Dios nos dice que cuando vengamos a Dios, vengamos con cánticos Por eso cantamos en la iglesia ¿Qué es alabar? Alabar es dar honra y honor a alguien Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos dándole a Él honra y gloria Es muy fácil de hacer porque Él es digno Él es el creador de la tierra Te creó a ti, me creó a mí Y nos ama inmensamente Cuando alabamos, no estamos alabando a nosotros, sino a Dios No es acerca de cómo nosotros nos sentimos Sino de que Dios quiere que le alabemos Así que la próxima vez que estés en la iglesia Alaba a tu Señor Él quiere que lo hagas Espero que este video te haya inspirado Y van a venir muchos más Así que gracias por vernos Y nos vemos en la próxima Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!